Le digo que le dé el poderoso like y mire, voy a hablar de un senador que es pirata. Va a decir, no, no puede ser, no hay un senador pirata, sí, sí hay. Él llegó por Morena, igual que Lili Teis, o Lela Teis, como le llaman. Este es Germán Martínez Cázares, el que fue director del Seguro Social con el presidente de la República. Pero luego quería comprar medicamentos caros a las empresas de siempre y el presidente dijo, así no, es que quiero más recursos porque necesito darle más dinero a las empresas que nos hurtan los medicamentos bien caros porque nosotros tenemos que comprar así. Y el presidente dijo, no, entonces me voy, váyase, renunció, me incorporo al Senado, se fue al Senado y luego renunció a Morena. De todas maneras, nunca estuvo en Morena. Era alguien que, como muchos que conocemos, entre ellos el Monri, siempre tratan de sacar ventaja. Siempre tratan de sacar los beneficios porque están impuestos a eso, a vivir de esos beneficios, para mala suerte de ellos, para mala suerte de nosotros. Pero son, este es un senador piratón, 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 Germán Martínez Cázares. Ahora le parece mal todo lo que hace el presidente. Qué curioso, si había momentos en que estaba de la mano de él. Bueno, eran otros tiempos, por supuesto. Era cuando se decía pasar por morenista, de esos chapulines, pues. Y ahora, este, que ese senador, es, por supuesto que es morenista, era morenista, por eso le digo chafa. Ahora, fíjese, primero, reclama por todo, por todo reclama, Germán Martínez Cázares. Hace poco se dio una discusión en la Cámara de Senadores, y esto dijo, cheque usted, es que está interesante, pues le voy a decir por qué es chafa y por qué es pirata. Ahora resulta, fíjese, a ese personaje que usted ve en pantalla, ahora critica que la ministra Yasmín Esquivel Mosa, a quien han estado golpeteando políticamente, mediáticamente, sea la que vaya a analizar las reformas a las leyes electorales. El plan B sabe que la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mosa estará apegado a derecho, que estará apegado a la legalidad y que no tiene que coincidir con lo que diga el PRIAN, que ellos no quieren que pase. Senador chafa, senador pirata, como le quiera llamar, pues ese es Germán Martínez Cázares, y le digo pirata porque es del PAN, es panista, y llegó por Morena. En aquel vuelo extraordinario y arrasante del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, ese tsunami, ese expreso de Tabasco que llegó tumbando caña, y llevó a muchos de estos personajes al poder, fue parte de la estrategia, ¿sí? No tiene por qué uno espantarse, ¿no? Chapulines llegaron, ve al Monri, todavía está en Morena, es hasta candidato a la presidencia de la República, por Morena, dice él. Bueno, pues este Martínez Cázares, ahora sí, ¿qué traes, Apsiriani? Bueno, ahorita te platico contigo, déjame primero que escuchen esta situación, y luego le digo por qué es chafa. Voy a usar la tribuna para defender a Felipe Calderón, ya se los he dicho una y otra vez, tráiganlo, si es que tienen talento en la Procuraduría, tráiganlo, si es que tienen pruebas, tráiganlo, si es que tienen capacidad, son ineficientes, son mediocres, ¿dónde está el fiscal, dónde está el fiscal general de la República para hacer los trabajos de Ciudad Juárez? Entonces, no vengo a defenderlo, vengo a defender a Lázaro Cárdenas, Batel, si hacemos una revisión en la hemeroteca, en Michoacán, y habló aquí usted de Odebrecht, y usted sabe, que yo no miento porque lo voy a citar a usted, a Odebrecht, lo llevó a Michoacán, Lázaro Cárdenas, Batel, y no se merece sus calumnias, que usted le ha dicho en Michoacán, en la pre-campaña, en la que le ganó Morón, no se las merece Lázaro Cárdenas, Batel. Mis respetos para Lázaro Cárdenas, Batel, y para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ellos, Lázaro Cárdenas, llevó a Odebrecht, a Michoacán. Esa es la rectificación de hechos que quiero hacer, y en segundo lugar, el tono del acuerdo de mi compañero Emilio Álvarez, que le pidió el senador Félix Salgado, y el tono del senador Julio Enrumentería, ese es el tono que yo quiero dejar aquí al final. Acuerdo ya para que el INAI salga ya. ¿Con quiénes? Como lo dijo el senador Sergio, con los mejores, los mejores, a favor, mi voto, a favor de un acuerdo, a favor de que ya no quede descabezado el INAI, y sin coro. Como le consta, a la senadora Olga, al senador Espino, mi voto en la comisión fue a favor, absolutamente a favor. Xochitl, Gálvez, y Damián Cepeda en contra. Yo voté a favor. Yo estoy a favor del acuerdo. Pero no se mienta aquí, en contra de Lázaro Cárdenas Battle, y no se mienta aquí, en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entre michoacanos, no nos leemos las cartas. Bueno, ahí lo tiene. Este es el senador piratón, porque vea, sí, sí, es bueno para el rollo. Estoy de acuerdo, sí, pero en lo que diga Monreal. Ah, qué caray. Y luego se pelearon las comadres, salieron las verdades. Tenían un acuerdo que no lograron, porque el presidente vetó esos nombramientos. Y esto es a fuerza que en el INAI. Pero las cosas no quedan ahí. El senador piratón, este que le mostré, fíjese usted, fíjese nada más. Se le encarga, porque tiene que dar, tiene que ser rotativo el asunto de lo que es el plan B. Ya sabemos que el plan B son las reformas electorales. Mientras se resuelve el juicio en su contra, Yasmín Esquivel debe excusarse en análisis del plan B, dice Germán Martínez, el mismo que escuchó ahorita. Senador Chafa. El senador del grupo plural, que no tiene nada de plural, ni grupo es, apuntó que como está amparada, la ministra puede conocer de otros asuntos. La ministra, Yasmín Esquivel Mosa, puede conocer de cualquier asunto de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como sabe que el fallo que dé Yasmín Esquivel Mosa va a tener un peso específico a la hora del debate, pues por eso la quieren descalificar desde ahora. Mientras la demanda de juicio político contra Yasmín Esquivel Mosa sigue su curso en la Cámara de Diputados, el senador Germán Martínez, autor de la denuncia, exigió que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se excuse de participar en las deliberaciones sobre las impugnaciones al plan B de la reforma electoral que ha sido presentada ante el máximo tribunal de justicia del país. Yo sí creo que ella, por tratarse de leyes electorales, por tratarse de leyes que afectan a los partidos y a la configuración de la Cámara y por tener un juicio pendiente en la Cámara de Diputados, ella no debe conocer el plan B. En una entrevista con el Chayotero Universal, el senador del Grupo Plural apuntó que como está amparada la ministra puede conocer de otros asuntos. Pero del plan B, como es un asunto electoral, como es un asunto de partidos y como es un asunto de billetes, quítese ya de cosas, no debe conocer la ministra Yasmín Esquivel. ¿Saben cuál será el gran diario de México? ¿Saben cuál será el resultado? Por eso le tienen tanto temor. El plan B no lo alcanzan a detener en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ningún integrante de ese máximo órgano colegiado que al mando de piña y todo no pueden parar el plan B. Porque hay operación política, hay trabajo, hay oficio y hay verdad que este senador Chafa que llegó a comer con manteca y a mantenerse en el poder donde tanto le gusta a través de Morena y que ahora sea de un grupo plural independiente, pues caray, eso tampoco es nada del otro mundo. Llegaron muchos, la Lela Tegis llegó, llegó el Monry, llegaron otros, no, es que no le pueden faltar al respeto, ¿a quién? No, es que Cárdenas Battle, Cárdenas Battle ya no está en la Presidencia de la República por asuntos que no tienen nada que ver con este tema. Pero fíjese hasta dónde llega el senador, este senador piratón, Germán Martínez Cázares. Llegan buscando billete, enseñan el cobre muy pronto y luego se tienen que ir y se van a ir pero pues al basurero de la historia. Ah, porque en 2024 muchos de estos que son panistas, bueno, que no tienen grupo que ahora se dicen plurales independientes van a buscar la reelección y vamos a ver quién se las da. Si son buenos políticos pues entonces van a salir a la calle a buscar el voto. Si son malos políticos como es lo que se nota van a querer que algún partido les dé una pluri, senaduría pluri porque son ratones de la Cámara de senadores. Así es el monri de diputado a senador por un partido por el otro y luego presumen tengo tantos años de legislador debería darte pena pues porque ha sido plurinominal. ¿Por qué no ir al campo a buscar el voto? Pues porque le tienen miedo a la gente. Estos son panistas que le tienen miedo a la gente. Entonces que no vengan a tratar de vendernos esa idea. Es que soy muy... Yo no voy a defender a Calderón. Eras dirigente nacional del PAN en los tiempos de Calderón Germán Martínez ni modo que no sepas de quién hablamos ni modo que no conozcas de esos enjuagues contarle a los priistas que tú no sabías cuando el PAN existía desde el 94 desde antes del 94 entonces estos personajes hay que quitarles la máscara para que no salgan con que no ellos son los nuevos paladines no, ni son independientes ni son plurales y tampoco es un grupo que son piratas sí porque llegaron por un partido político y como pues chapulines brincan a donde les conviene es una cuestión de intereses y es una cuestión de principios los que son líderes de la sociedad permanecen en sus puestos porque los sostenta la sociedad los que son chapulines pues nunca tuvieron ideología por eso son piratas políticamente hablando sí piratas que se suben a un barco se agazapan y luego sacan sus verdaderas intenciones no bueno es que aquí sí les podemos decir cuántos son dos más dos aquí sí les podemos decir como peina guadalupe aquí sí les podemos decir que son piratones que no son independientes que obedecen a intereses del PRIAN que son parte del PRIAN pero que se camuflan se esconden en las siglas de un grupo independiente que le dio vida el propio monre tan tan para que no haya con que oh es que eso no era así no 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 tiene nada que decir de Yasmín Esquivel Moza una ministra respetable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la han estado tiroteando y ha aguantado a pie firme y que tiene todo el respaldo de mucha gente mucho más del que se imagina y les va a dar palo van a ver en lo que es la reforma al plan B y lo van a sacar adelante cuestión de tiempo no falta mucho de la Nación de la Nación